Bueno, ahora me gustaría que todos prendierais la linterna del teléfono y que hagamos, del celular, perdón, que hagamos de viña una luz, una sola luz. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. ¡Uh! Lucia en aguitas, ¡ole! Ahí va, mantenerla así. Bueno, que no se os gaste la pila. ¡Qué bonito! Se ve precioso. ¡Guau! Gracias. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas cegar. Quita, de alfombra estar. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasa uno más. y acaloran el ánimo para aceptar y acaloran el ánimo para aceptar. ¡Vamos! Entre vidas y pitos los escalonitos, enormes barquitos Hacemos por una vez algo, la vez Tiene de lo de antaño como ya de un año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balón, bebe lo huevo y malo Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y para los unos serán unos huevos A los que ya no están echaremos de menos A los que ya no están echados Tiene un año que tiene Uno, dos, tres, cuatro y empieza otra vez Que la quinta es la una y la sexta es la dos Y así es el que estés Y decimos adiós y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si en vez de un millón Pueden ser dos A ver si venía en la puerta del sol A ver si venía en la puerta del sol A ver si venía en la puerta del sol Y las uvas y el alquitran De alfombra están Muchas gracias A ver si venía en la puerta del sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh Muchas gracias Qué belleza Luego de nueve años de ausencia en este escenario Has regresado con más luz y con más brillo que nunca Gracias Un artista que ha sido un motor, un reflejo para muchas mujeres, para muchos hombres, para muchas generaciones Para poner a la mujer en el rol que en su momento se merecía el rock en España Tú lo hiciste Eso es mucho decir, pero yo hice lo que pude Pero lo conseguiste Creo que sí Creo que sí, creo que la mujer se merece un lugar importantísimo, al igual que el hombre Así es Y ahí estamos Aquí estás Cada vez consiguiéndose más cosas Sí, y acá está tu público también Que te esperó, yo no sé si son aproximadamente las 3 de la mañana Pero la Quinta Vergara está llena Gracias, estoy realmente emocionada, gracias No sé si voy a poder seguir Bueno, tampoco sé si quieren que siga Sí, y te quiere premiar Anitta Te quiere hacer un regalo maravilloso Que es el corazón de este público Es el corazón de la Quinta Vergara Porque para ti Esta noche hay gaviota de plata Mira, acá viene tu gaviota maravillosa Gracias Que es el cariño de este público Que te acompaña Muchísimas gracias Que correa cada una de tus canciones Y queremos hacerte un favor Es nuestra también Es nuestra también Anitta, porque mientras cantabas Por supuesto que las redes sociales siempre están participando Y siempre están pidiendo un tema Queremos pedirle otro tema A ver, escuchemos al público, Carolina Pero el público quiere otra cosa A ver, antes de ir a nuestro muro social Me interesa Sácate eso, sácate eso Escúchanos Escucha bien, escucha Ven para acá, sácate eso Gracias, sois increíbles Gracias, gracias, gracias La Quinta Vergara te quiere, te admira, te respeta Es mutuo, la verdad Y también te premia Gaviota de Oro Para Ana Torroja ¡Gracias! ¡Muy bien! Gracias, pasamos Gracias Acá viene el amor De hoy público Para ti, Anitta ¡Uy! Pero se enganchó la gaviota ahí No hay problema Cuidado, acá está tu gaviota de Oro, Anitta Muchas gracias, viña De verdad Tanto esta gaviota que tengo en la derecha Como la que tengo en la izquierda Que no la puedo soltar porque si no se cae Es vuestra Porque nosotros no estaríamos aquí sin vosotros no estaríamos aquí sin vosotros allí Así es Gracias De verdad Y nosotros podemos hacer un festival así de bonito Gracias a ti Gracias a ti Gracias al resto de los artistas Gracias a tu buena disposición Incluso ayer fuiste nuestro GPS y nos guiaste hasta la Quinta Vergara Hay que saber hacer de todo en la vida Para que veas Y eso también se agradece Siempre lista, siempre dispuesta Siempre amable, siempre amorosa Muchas gracias Gracias a vosotros, de verdad Sí, Anitta Gracias 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 Gracias